Desde el principio de su carrera profesional como luchador, Dwayne The Rock Johnson ha sido uno de los favoritos del público. Con su particular carisma, rápidamente se convirtió en una superestrella de Hollywood. Aunque, aparentemente, algunos no le guardan tanto aprecio. Echemos un vistazo a algunas de las estrellas que no soportan a The Rock. En el 2016, mientras filmaba Rápidos y Furiosos 8, Dwayne Johnson compartió un post de Instagram criticando a algunos de sus coprotagonistas masculinos. Vanity Fair transcribió el post ya eliminado, en donde Johnson decía, "...algunos se comportan como hombres íntegros y verdaderos profesionales, mientras que otros no. Los que no, son demasiado cobardes como para hacer algo al respecto de cualquier forma. Cobardes." Se dijo que el blanco de estas críticas era Vin Diesel, algo que Johnson prácticamente confirmó en Instagram al agradecer a casi todos en la franquicia Rápidos y Furiosos, excepto a Diesel. Aunque, The Rock poco después le dijo a Entertainment Tonight que la disputa fue el resultado de diferencias filosóficas. Diesel, quien parecía ansioso por dejar el asunto en el olvido, habló sobre su relación. Le dijo a USA Today, "...antes de explicar cómo preparó el camino para Johnson como, la primera megaestrella multicultural de Hollywood, Dwayne sólo tiene un Vin en su vida. Dwayne Johnson sólo tiene un gran hermano en el mundo del cine, y ese soy yo. Siempre estoy apoyando a Dwayne." En el verano del 2019, Diesel envió a Johnson lo que parecía ser un mensaje de tregua oficial por Instagram, agradeciéndole por su trabajo en el spin-off Hobson Shaw y felicitándolo por su boda. The Rock le agradeció a Diesel en un video de Instagram que en parte decía, "...te lo agradezco, hermano. Como sabes lo intenso que es esta experiencia y lo intenso que ha sido, con o sin disputas parece que estos dos no dejarán de ser familia." Cuando Dwayne Johnson y Vin Diesel se arrojaron indirectas el uno al otro, Tyrese Gibson, de Rápidos y Furiosos, dejó en claro que él no estaba involucrado. Entertainment Tonight informó que, en un ya eliminado post de Instagram, Gibson explicó lo que sentía, "...es mi hermano. Nunca hemos tenido un problema y nunca lo tendremos." Pero todo eso cambió cuando Rápidos y Furiosos 9 se pospuso un año. Se reveló que Johnson lanzaría Hobbs & Shaw su spin-off en solitario, pero no antes de que Gibson lo criticara por Instagram por hacer que la franquicia de Rápidos y Furiosos sea sólo sobre ti, cuestionando si no sería otra Baywatch, una de las películas de Johnson, que fracasó. Aunque Hobbs & Shaw se llevó el primer puesto en la taquilla, Gibson nuevamente atacó públicamente a Johnson por los números menos estelares del fin de semana de estreno de la película, en comparación con las películas principales de Rápidos y Furiosos. Según MovieWeb, Gibson escribió en su post ya eliminado de Instagram, "...lo intentó. Separar a la familia claramente no lo vale. Hobbs & Shaw tiene la menor apertura de taquilla de Rápidos y Furiosos desde Tokyo Drift." Pero Johnson se aseguró de recordarle esto a las personas por medio de un tuit. Recuerden, la mejor manera de cerrarle la boca a un payaso es teniendo éxito y mostrando una sonrisa. Gibson admitió más tarde que lamentaba cómo había expresado sus quejas, pero no se disculpó públicamente. No queda exactamente claro lo que pasó entre Shawn Michaels y Dwayne Johnson, pero hay un par de versiones que sugieren que estas leyendas de la lucha libre nunca se soportaron realmente. Según Rocky, el padre de Johnson, la discordia comenzó porque presuntamente Michael le había dado una fuerte patada en la cara a The Rock durante un encuentro contra su compañero luchador y mejor amigo de Michaels, Triple H. El padre de Johnson le dijo a The Hannibal TV, Shawn lanzó una patada de karate y supongo que lo pateó un poco demasiado fuerte. Así que Dwayne volvió al camerino y le dijo, oye, me has pegado demasiado fuerte, cálmate. Pero entonces Michaels se pasó de listo, diciendo, si no puedes soportarlo, no deberías estar en este negocio. Y lo siguiente fue que estaban en el suelo con Dwayne encima suyo. Mientras Johnson ascendía en las filas de la WWE, Michaels presuntamente se esforzaba por mantenerlo abajo. Pero cuando The Rock finalmente se convirtió en su mayor estrella y podía elegir contra quienes luchar, Michaels nunca fue considerado. Johnson le dijo a WWE.com, Nunca me interesó trabajar con él, para ser honesto. John Cena y Dwayne The Rock Johnson se han vuelto buenos amigos en los últimos años, pero las cosas no siempre estuvieron muy bien entre ambos. De hecho, Johnson le dijo a Jimmy Kimmel, antes de que Cena se convirtiera en uno de sus mejores amigos. Luego de que Johnson dejara la lucha libre, Cena se hizo oír sobre lo que sentía por The Rock. En el 2008, le dijo a The Sun, él, en un momento dado, amaba la lucha y quería hacerlo toda su vida. Explícame por qué no quiso volver para el espectáculo del aniversario 15, o por qué no pudo aparecer en WrestleMania. En pocas palabras, es porque quiere ser actor. No me mientas diciendo que te encanta esto cuando solo lo haces para alcanzar otra cosa. Es lo único que realmente me enoja." Pero eso fue antes de que el propio Cena empezara a centrarse en la actuación también. Una década después, le preguntaron sobre esta hipocresía retrospectiva en una entrevista con Gorilla Position, y Cena admitió que estuvo equivocado, declarando, "...es una cuestión bastante delicada. Critiqué a Johnson por ignorancia. Lo critiqué como alguien con una visión estrecha en la WWE, y no entendía el proceso de que cuando haces películas, no se te permite hacer nada más." Dwayne The Rock Johnson es una de esas estrellas que no a menudo dejan pasar las cosas en los medios sociales. Si un fan lo ataca en Twitter, probablemente responderá. Si un luchador habla de él, está casi garantizado que responderá. Esa fue la dura lección que el luchador profesional T.J. Perkins recibió luego de que se arriesgara un poco con The Rock en Twitter. Cuando se le preguntó a Perkins si había un lema con el que vive todos los días, el primer campeón de peso crucero de la WWE respondió con una versión un poco más vulgar del eslogan de Nike, Just Do It. Otro seguidor sugirió entonces una cita del propio Johnson que dice, "...sé siempre el que más se esfuerza." Pero entonces Perkins escribió un tuit que decía, Eso es indudable, pero quienes realmente se esfuerzan de verdad no lo dicen en voz alta. A Johnson no le gustó el comentario, así que se aseguró de que Perkins lo supiera. Él tuiteó en respuesta, Sí. Ese tipo The Rock tiene una gran boca. Nunca he oído hablar de ti, CJ, pero te deseo la mejor de las suertes en el negocio de lucha, campeón. Perkins lo tomó tan bien como uno esperaría, respondió, Maldición. Ahora tengo que cambiarme el nombre a CJ. Esas son las reglas. Aunque se lo tomó bien, es poco probable que Perkins se convirtiera en un gran fan de Dwayne Johnson después de eso. Luego de que WrestleMania 27 atrajera a más de un millón de espectadores en el 2011, muchos se apresuraron a darle crédito a Dwayne The Rock Johnson, ya que esa fue la noche en la que regresaría a WrestleMania luego de siete largos años. De acuerdo con el informe de Bleacher, el éxito de este show dependía de un solo hombre, The Rock. Pero no todos estaban tan convencidos de que Johnson fuera responsable de estos números históricos. CM Punk, una de las estrellas del evento, sintió que el impacto de The Rock fue poderosamente exagerado. Dijo en el programa de radio de Mark Madden, No tengo problemas personales con Dwayne, solo que es muy frustrante estar aquí y ver a un tipo entrar y llevarse el crédito por el rating de compras de WrestleMania cuando no hizo nada en el programa. Ciertamente no hizo nada entretenido. Punk también sugirió que todo el acto que hizo The Rock estaba pasado de moda. Hay una línea que cruzó en algún momento, y creo que así como los Vince McMahon y todos los parecidos, perdió el toque. No digo que The Rock sea viejo. Es obvio que es joven y está en forma, pero sus ideas son viejas y su estilo es cursi, en mi opinión. The Rock derrotó a Punk en el 2013 para ganarse el título del campeonato de la WWE luego de que Punk retuviera este título por más de 400 días, lo que probablemente no le gustó mucho. Existe una antigua leyenda en la lucha que dice que Kevin Nash no se llevó bien con Dwayne The Rock Johnson luego de que se saliera del guión durante una promoción. Según los informes, Johnson improvisó la famosa línea Pequeña Pe** de Papi, que tomó a Nash desprevenido. Más importante aún, Nash presuntamente sintió que el insulto hizo que su personaje pareciera débil. Es posible que la improvisación de The Rock fuera su forma de devolver algún maltrato por parte de Nash, que se remonta a sus días en la WCW. Mientras que ni Johnson ni Nash confirmaron esta historia, Nash habló de su relación. En una entrevista del 2012 con Title Match Wrestling, dijo, Estoy seguro de que lo confronté de la manera incorrecta. Él ya había marcado su territorio, y entré allí y le dije, amigo, te noquearé. Recientemente, Nash habló de su respeto por Johnson, diciéndole a Daily DDT en el 2019 que reconoce a The Rock como el luchador convertido en actor que les abrió la puerta a Hollywood. Decir que a Tony Norris, también conocido como Ameth Johnson, no le cae bien Dwayne The Rock Johnson, no sería del todo exacto, pero el antiguo luchador tampoco se ha reservado a la hora de hablar sobre su colega. Durante una larga entrevista en el 2013 en Perfect Plex Radio, Ameth Johnson declaró, The Rock es el mejor de la historia en el micrófono. Nunca encontrarás otro tipo como él en el micrófono. Pero entonces, Ameth Johnson afirmó que en una ocasión él y The Rock se hablaron entre bastidores, diciendo, Declaró que su madre tuvo una aventura con un hombre blanco, y se quedó embarazada de él. Así que, lo que hizo fue básicamente negar su herencia negra por completo. Ameth Johnson añadió que confrontó a The Rock sobre esto, diciendo, Eso nos llevó a una pelea en el vestuario. Una pelea a puñetazos. En otra entrevista con Working Punch Productions en el 2016, Ameth Johnson contó más sobre la pelea. No me gustó el hecho de que se estaba volviendo demasiado arrogante para mí. Y teníamos un encuentro en camino, de hecho, esa misma noche. Íbamos a ir. Ello estaba dispuesto a dejarlo sobresalir en sus mejores momentos, pero él no estaba dispuesto a hacer lo mismo por mí. Nos metimos en un pequeño enfrentamiento en ese momento." Es seguro decir que Randy Orton no es el mayor fan de The Rock. El luchador dio esto a conocer cuando le preguntaron sobre un encuentro de WrestleMania que sería entre The Rock y John Cena en una entrevista en ESPN del 2011. Luego de usar la pregunta para criticar a Johnson por alejarse de la lucha y centrarse en la actuación, Orton criticó sus habilidades como luchador y artista. Declaró, Creo que Cena le pateará el trasero. Creo que Cena es más ingenioso y sabe improvisar más. Él escribe sus propias cosas, mientras que The Rock hace que las escriban para él. Todo se reduce a quién eres en el cuadrilátero y qué tipo de artista eres, y creo que Cena es 10 veces más artista que The Rock. Recordando la infame entrevista, Orton reveló en KUPT Radio que le habían llamado la atención. Orton declaró, Escuché que el presidente de la WWE, Vince McMahon, estaba enojado. Y John Laurinaitis, el vicepresidente del Departamento de Relaciones con el Talento, me hizo a un lado y tuvo una pequeña charla conmigo y me dijo que Vince estaba molesto y que no debería haber dicho esto al entrar en WrestleMania. Básicamente, The Rock llamó a la oficina y dijo, Sí, ya sabes, Randy Orton hizo una entrevista y me dejó mal. Según Orton, después confrontó a Johnson y le preguntó, ¿Acaso es eso lo que hacemos aquí? No debería haber dicho eso. Los fans de la WWE siempre han sentido que Dwayne The Rock Johnson y Triple H no eran exactamente amigos. Se sentía una energía hostil entre los dos. Y según las leyendas de la industria de la lucha, Bruce Prichard y Ric Flair definitivamente había algo de fricción. Mientras charlaban sobre ambos luchadores en el podcast Woo Nation, Prichard afirmó, The Rock y Triple H no son amigos realmente. En este punto, Flair intervino con una risa diciendo, Y no creo que ahora sea distinto. En respuesta, Prichard dijo, Ahora, no lo sé. Pero en aquella época había celos profesionales. O sea, fue brutal. El público hombre lo sintió porque era real. Había animosidad, había celos profesionales, y estos dos tipos no se gustaban. Según Triple H, cuyo verdadero nombre es Paul Michael Levesque. Si bien ambos lucharon toda su carrera, siempre tuvieron sólo una relación profesional. En una sesión de Facebook Live el año anterior, dijo, Siempre fue algo competitivo entre nosotros desde el principio de nuestras carreras. Él y yo, a lo largo de los años, hemos tenido una interesante rivalidad en un momento de nuestras vidas en el que realmente tratábamos de establecernos y lograr algo. Bueno, al menos eso funcionó muy bien para los dos. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Nicki Swift sobre tus celebridades favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.